...hoy nos acercamos a una de las urbanizaciones... ...más demandadas de Valdemarín... ...la zarcilla ubicada en la avenida Valdemarín... ...del número 126 al 150. Su ubicación es formidable a unos 10 minutos de Madrid... ...y muy próxima a las importantes carreteras A6 y M40. En total cuenta con unas 200 propiedades... ...se trata de pisos amplios y bien distribuidos... ...de diferentes tipologías... ...hay que tener en cuenta que algunos bajos cuentan con un jardín... ...que puede llegar hasta los 300 metros cuadrados. El punto fuerte de esta urbanización... ...son sus extensas y cuidadísimas zonas comunes... ...llenas de jardines, zonas verdes y atractivos rincones. La parte central la preside su inmensa piscina... ...que resulta de lo más apetecible en verano. En perfecto estado de revista siempre se encuentran sus dos pistas de panel. Para los niños también hay una zona especialmente diseñada para ellos... ...y un gran arenero circular. Sin duda la zarcilla es una gran elección... ...si usted está interesado... ...no dude en ponerse en contacto con Promora... ...para que le podamos ayudar de la mejor forma posible.